¡Gracias por ver el video! 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 alma, corazón y vida y nada más alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti y vida para vivirla junto a ti y vida para vivirla junto a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Andando lejos me consolaré que la quiera su marido que tiene la obligación Cantándome iré, silbándome iré Andando lejos me consolaré Cantándome iré, silbándome iré Andando lejos me consolaré Arriba de un alto vino estaba Santa Julieta Arriba de un alto vino estaba Santa Julieta Arriba de un alto vino de un alto vino Arriba de un alto vino de un alto vino Arriba de un alto vino de un alto vino Arriba 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 de un alto vino ¡Slaf ein Liedes Jesucristo! 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Te afetan detrás de la puerta, te tienen tan a su vencer como hojas muertas que el viento reestrallado aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos dé. Amén. Y uno se cree que las van con el tiempo y las encontrarán. Y uno se cree que el viento de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó bien por verlos. En un rincón, en un papel, en un cajón. Y uno se cree que las muertas, te tienen tan a su vencer como hojas muertas, que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos cree. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Y ahora no tienes sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío serviré. Por eso ahora campearé, no hay nada que ahora ya puedas hacer, porque aún no volveré, no volveré. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Llegamos a Cuba de Estella Cruz, Burundanga. Gracias. Gracias. Llegamos a Cuba de Estella Cruz. ¡Burundanga! Gracias. 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 Gracias.